Existe una gran controversia en la opinión popular, ¿a los niños se les debe dejar llorar o no? Sí, entre una gran cantidad de mitos populares está el mito de que a los niños se les debe dejar llorar mucho tiempo, a veces se piensa que hay que dejarlos llorar para que formen pulmones, o a veces se piensa que si el niño llora y se le carga, se va a acostumbrar a los brazos y después no va a querer dejar de estar en los brazos. Esto es un mito equivocado, hay que recordar que los niños tienen un vínculo emocional muy importante con la mamá y que muchas veces lloran porque requieren de la atención de la madre o lloran porque necesitan de la cercanía de mamá. Si el niño se siente mal y no lo cargan, ese niño va a estar más irritable y va a estar pidiendo con mayor frecuencia los brazos. Existe un estudio en donde se manejaron tres grupos de niños en formas distintas. A un grupo de niños se le cargaba, se le mecía, tranquilizaba en cuanto empezaba a llorar. A otro grupo se les dejaba llorar por tiempos prolongados y un tercer grupo de niños que vivían en orfanatorios y nadie les hacía caso. El grupo de niños que lloraban se les consolaba pronto fue el grupo de niños más tranquilos que lloraba menos tiempo y eso es porque la madre les daba seguridad. A los niños que se les dejaba llorar mucho tiempo eran niños que se sentían más inseguros, que tenían más incertidumbre y eran niños en general más irritables. Y finalmente el grupo de niños que vivían en un orfanatorio lloraban tanto tiempo, nunca se les hacía caso y al final de cuentas dejaban de llorar porque se daban cuenta que no había ninguna respuesta. El cargarlos, el tranquilizarlos, más que hacerlos dependientes del cargarlos de los abrazos, les ayuda a tranquilizarlos.